Antes nos decían los haters, bueno, es que cabéis en un taxi, pues bueno, no te digo en un taxi, pero sí es verdad que éramos muy poca gente y ahora, por fin, obviamente esto es incipiente, es algo en lo que tenemos que trabajar para que se consolide, pero se empieza a haber ya, por fin, una base social de personas que dicen que el Estado, el crecimiento del Estado hay que pararlo y hay que revertirlo en España. Ningún partido da ninguna alternativa a esto, incluso cuando llegó Rajoy al poder, dijo que baja los impuestos, los subió y ganando el Estado. ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Libertario cuando llegue no haría lo mismo que Rajoy? Miguel Ancho Bastos dice que a veces puede ser más productivo pedir anarcocapitalismo para conseguir el minarquismo y que si no pides anarcocapitalismo no vas a conseguir minarquismo. ¿Qué opina de esto? Una cosa que quiero recalcar, que para mí eso es fundamental, y es que la soberanía que nosotros queremos es para las personas, la soberanía individual, no para los países. Yo lo que creo es que el modelo migratorio está mal, y me explico. Opinión de Javier Milei. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no me gusta o no nos gusta? Bueno, pues, ¿qué políticas son las que Milei apoya en España, que es donde estamos nosotros, donde estoy yo, y lo que apoya es a Vox? Entonces, la pregunta es, ¿Vox defiende las mismas políticas que Milei está aplicando para España, que Milei está aplicando en Argentina? Claramente, no. ¿Qué opinión tenéis en cuanto al conflicto de Palestina e Israel? Lo primero, ese es un tema muy, muy delicado. Si llegaseis mañana al gobierno, ¿cuáles serían los primeros ministerios que cerraríais o que abriríais? Nosotros pensamos que, efectivamente, no hay una separación de poderes efectiva en España. Que, por cierto, también somos partidarios de la desaparición del Tribunal Constitucional. Muy buenas a todos. Hoy estamos en el episodio 11 de ANCAST y tenemos aquí de invitado a Jorge Martín, que es el secretario general del Partido Libertario. Muchas gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias a ti, Jorge, por acogerme en tu canal, por darnos visibilidad. Te lo agradezco mucho. Pues nada, vamos a empezar un poco comentando las ideas de este partido. Y para empezar, me gustaría que nos comentases un poco cómo valoras la situación de las elecciones europeas. Que estabais ahí recordando firmas y demás. Y bueno, que cuentes un poco cómo se ha desenvuelto esto. Sí, bueno, nosotros, vamos a ver, evidentemente no es el, como ya comuniqué un poco a toda la militancia, desde luego no es el resultado que esperábamos ni por lo que hemos estado trabajando, aunque sí que es verdad que es una posibilidad que teníamos en cuenta. Nosotros decidimos hace tiempo, hace año y pico, publicamos un comunicado, una nueva estrategia electoral, en la cual el foco, la atención principal eran las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales tienen varias características distintas, por ejemplo, a las generales, a las propias europeas, a las... entonces, esencialmente, no requieren firmas, no se... tampoco se pueden adelantar, son siempre la misma fecha, se sabe con antelación. Y también, pues bueno, el número, digamos, las listas se pueden poner, digamos, son más pequeñas, lo digo también por el número de gente que tenemos, que no tienen que estar empadronadas en una comunidad autónoma determinada, como en las autonómicas. Y bueno, pues nos decidimos un poco focalizarnos también por el tamaño que tenemos actualmente, por nuestra escala. Nosotros lo que queremos es crecer. Entonces, bueno, a pesar de esta decisión, nosotros tomamos la decisión de presentarnos, o en este caso de intentar presentarnos a las elecciones europeas, porque también tienen otras ventajas, es decir, son circunscripción única para toda España, una sola lista, requieren firmas, pero también, ya digo, no es como en las generales, que tienen que ser de la misma provincia, hacen una recogida separada en cada parte. Aparte, tienen la posibilidad también de que firmen 50 cargos electos, aunque cada una de las firmas es difícil de conseguir, lógicamente, pero, bueno, suele ser gente de otros partidos o que no tiene interés. Pero bueno, finalmente tomamos la decisión de poner toda la carne en el asador e intentarlo. Entonces, bueno, no lo hemos conseguido. Sí tengo que decir que a pesar de eso, que lo comenté también a la militancia, hay un dato que creo que es muy relevante y es que en lo que es las... Yo he recogido firmas en la calle para elecciones generales, personalmente lo hemos hecho varios militantes del partido y al final, pues en una provincia muy poblada, en mi caso, por ejemplo, yo resido en Madrid, bueno, pues en alguna ocasión hemos conseguido las firmas, en otras no, pero al final eran firmas de desconocidos. Íbamos por la calle, les pedíamos la firma, amablemente nos firmaban y luego no nos votaban. Sin embargo, en esta ocasión apenas, es decir, básicamente lo que ha sido son como un 80% firmas de gente que realmente nos quería firmar, incluso han tenido que enviar, porque no se nos admitió lo que es firma electrónica, pues firma por correo postal, por carta, molestarse en ir a correos, a enviar una carta a nuestro apartado de correos, con lo cual yo lo que veo es que por primera vez hemos tenido miles de firmas, aunque no hayan sido suficientes, de personas que realmente nos querían votar. Entonces, lo primero, desde luego, darle las gracias, muchísimas gracias a todos, y lo que nosotros queremos es no, digamos, no desanimarnos aquí, continuar, y ahora desde luego el objetivo son las próximas elecciones municipales, que son dentro de tres años, y hay tiempo, digamos, holgado para preparar candidaturas municipales y conseguir influir en la vida de los ciudadanos para bien en municipios que también tienen un cierto nivel de competencia. Yo, de hecho, bueno, tuve un Libertapas, que son nuestras reuniones abiertas, en mi caso en Madrid, que es donde vivo, como digo, y bueno, pues por ejemplo, ya una persona comentó en su localidad, en la localidad de la Comunidad de Madrid, la posibilidad de montar una candidatura. Por ahí, es decir, estamos, digamos, con el objetivo en la siguiente fase, pero bueno, esto es parte de la actividad política, no nos vamos a desanimar, y en ello estamos. Y como digo, mil gracias a todos los que nos habéis apoyado y nos seguís apoyando. Claro, o sea, entiendo que entonces ves positiva la evolución que estáis tomando, y bueno, al final un partido tarda, de hecho, se dice que incluso 20 años para consolidarse bien, en ese sentido veo que hay una evolución, ¿no?, un mayor apoyo de la gente, y ¿esperas que entonces en tres años saquéis alguna representación o crees que sí? Sí, realmente sí. Vamos a ver, el partido, esto lo comento siempre recientemente, el partido va a cumplir legalmente desde que se fundó, que se fundó con otro nombre, Partido de la Libertad individual, luego cambió en 2015 a Partido Libertario, pero va a cumplir 15 años, ¿no?, ahora el 2 de julio. Sin embargo, debido a todo esto que he comentado, hay un cambio de estrategia, de enfoque general, de planteamiento, a mí me gusta decir, estamos diciendo, vamos, que el partido se está refundando. No tanto, no se trata de que legalmente sea otra organización, es la misma, tiene el mismo CIF, en principio el mismo nombre, pero las ideas obviamente son las mismas, pero sobre todo tenemos un replanteamiento general de estrategia. Nosotros ahora vamos a por objetivos que, aunque puedan ser difíciles y que en unos casos se consigan y en otros no, pero los vemos más accesibles, ¿no?, y sobre todo en la tarea de construir una base social que a raíz de lo que he comentado antes, yo veo que ahora por fin se está empezando a construir. Antes nos decían los haters, bueno, es que cabéis en un taxi, pues bueno, no te digo en un taxi, pero sí es verdad que éramos muy poca gente y ahora por fin, obviamente esto es incipiente, es algo en lo que tenemos que trabajar para que se consolide, pero se empieza a ver ya, por fin, una base social de personas que dicen que el Estado, el crecimiento del Estado, hay que pararlo y hay que revertirlo, ¿no?, en España. ¿Y ves esto posible a medio plazo revertir el tamaño del Estado? Porque hemos visto, ¿no?, que a lo largo de los últimos años el Estado se ha agigantado hasta unas dimensiones que ya parece casi imposible que aumente más, ¿no?, no voy a decir imposible porque seguramente no lo sea, pero claro, este proceso es un proceso largo y ningún partido da ninguna alternativa a esto, incluso cuando llegó Rajoy al poder, dijo que iba a dejar los impuestos, lo subió y ganando el Estado. ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Libertario cuando llegue no haría lo mismo que Rajoy? Vale, yo esto creo que es un punto muy interesante, por cierto, lo de que sí que puede seguir aumentando, pues bueno, ahí tenemos Corea del Norte, no es por ser negativo, ¿verdad?, pero posible es, eso está claro. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, se habla de qué es el libertadismo, qué es el liberalismo y todo el mundo habla, bueno, qué es bajar impuestos. Obviamente los impuestos no nos gustan, eso está claro, pero el tema es que eso no es ir a la raíz del problema, eso es ir a una de las consecuencias, no la única, a una consecuencia negativa del problema. Entonces, quiero decir, nosotros no aspiramos a ser buenos gestores de la cosa pública, como se suele decir ahora últimamente, de lo que son las empresas privadas, o sea, perdón, las empresas públicas, estatales, en realidad me gusta decir estatales, aunque sean autonómicas o municipales, sigue siendo Estado, pero a lo que voy. Oye, te voy a poner un ejemplo con la cultura. Nosotros proponemos bajadas de impuestos en nuestro programa y mucha gente nos ha preguntado, oye, pero ¿cómo es posible? Es que no se pueden hacer tantos recortes. Es que nosotros no proponemos hacer recortes. O sea, lo que proponemos es lo siguiente, el ejemplo de la cultura. La cultura tiene, aunque existe, por supuesto, una parte privada, iniciativa privada, pero tiene una parte enorme, pues de subvenciones públicas, de, por un lado, de también, pues eso, imagínate, el caso del cine español es muy típico, pero no es el único. Es decir, en todos los niveles, en la cultura, hay una intervención del Estado enorme. Entonces, lo que nosotros proponemos no es recortar, es sacar todo lo que es el área de cultura, entre otras, de lo que es la administración, la titularidad estatal, con lo cual, digamos, toda esa área desaparecería de los impuestos. Por tanto, lo que define al Partido Libertario, y eso evidentemente lo distingue de Rajoy, del Partido Popular, en cualquier comunidad autónoma, de cualquier otro partido, por lo menos hoy en día en España, es que nosotros lo que aspiramos es a reducir las competencias del Estado. No tanto a recortar aquí o allá, que obviamente, al pasar a la sociedad civil, se optimizaría, como es lógico, se va a gestionar mejor y se va a gestionar de forma más eficiente y con menos gasto, pero se trata de sacar áreas enteras de gestión de la administración pública. En nuestro partido hay gente de todo tipo, bueno, de todo tipo, de diferentes tendencias, pero el programa de consenso del partido es minarquista, es decir, no, ha aspirado a un Estado mínimo y en ese Estado mínimo, pues bueno, el Estado tendría competencias en seguridad, o sea, lo que es el ejército, por ejemplo, defensa, relaciones exteriores, algunas pocas cosas, pero todo lo demás pasaría a la sociedad civil. Incluso sectores que se consideran esenciales como sanidad, educación, aunque se pueda, pueda tener una función de último garante el Estado y, digamos, mediante sistemas de cheque para las personas que no se lo puedan pagar, el seguro mensual sanitario, por ejemplo, pero la inmensa mayoría, es decir, en la mayoría de sectores, la totalidad pasaría a la sociedad civil, con lo cual el tamaño del Estado se reduciría. O sea, si tú ves el programa del Partido Popular, de Rajoy o de cualquier otro, yo no veo eso, yo no veo eso por ninguna parte. No hay, por lo menos que yo sepa, hasta ahora otro partido en España que tenga este planteamiento. Pero en este sentido, el fin último del partido entiende entonces que es un Estado así pequeño del 5%, por ejemplo, por poner un porcentaje, pero y en este sentido, por ejemplo, Miguel Ancho Bastos dice que a veces puede ser más productivo pedir anarcocapitalismo, no para conseguir el minarquismo y que si no pides anarcocapitalismo no vas a conseguir minarquismo. ¿Qué opina de esta...? Yo voy a hacer una reflexión, que esto se la hice a un militante una vez, sorprendí un poco por lo que le dije y es que yo creo que la minarquía más que un punto es una dirección. Es decir, no se trata tanto, a lo mejor, lo que en un país mucho más colectivista. Llamarías minarquía, en otro, pues incluso están más avanzados hoy en día y ¿por qué no pedir en el país más colectivista directamente lo que tienen en el país más avanzado? Bueno, pues porque la sociedad en un momento dado está preparada para asumir una serie de medidas. Yo he contado en nuestro programa a gente, me refiero a que no es libertaria, que no es del entorno ideológico y se quedan, pues un poco como que les... se quedan muy sorprendidos. Voy a decir coloquialmente que les revienta la cabeza, ¿no? Es decir, pues bueno, también hay que entender que la sociedad española está preparada para asumir una serie de medidas. Yo creo que nuestras propuestas bien explicadas son asumibles y sobre lo que comentamos de la desaparición del Estado, ¿no? Desde anarquía versus minarquía. Mira, nosotros estamos a años luz de un Estado mínimo. Entonces yo creo que en vez de crear todavía más divisiones, porque hay gente que no está a favor de la desaparición del Estado, que tiene un Estado mínimo, otros son anarquistas pero entienden que, digamos, requiere un proceso gradual. Entonces ese proceso es el avance hacia la reducción del Estado, es la minarquía. Pero al final, incluso si alguien tiene el planteamiento de desaparición total del Estado, eso no va a llegar de un día a otro. Y de verdad yo creo que ir a la gente por la calle o la queremos eliminar el Estado, no necesariamente... Yo hablo de España, a lo mejor en otro país eso funciona muy bien, pero desde luego en España no funciona tan bien. Claro. ¿Qué estrategia, por ejemplo, en cuanto a la Unión Europea y demás planteáis? Porque al final la Unión Europea sí que es buena en el sentido de que es una unión económica, ¿no? Pero puede ser mala en el sentido de que te quita soberanía y al final, sobre todo, que tienes como el puesto de mando más alejado de ti, ¿no? Que es básicamente lo que entiendo que se busca. Entonces, ¿estaríais a favor de permanecer en la Unión Europea? ¿Buscaríais saliros y ganar por soberanía? Bueno, yo hay... Lo primero que... Una cosa que quiero recalcar, que para mí eso es fundamental, y es que la soberanía que nosotros queremos es para las personas. Es la soberanía individual, no para los países, ¿no? Entonces, evidentemente, por supuesto, cuanto más cerca esté de las personas, mejor. Bueno, nosotros finalmente no hemos podido presentar, no nos vamos a poder presentar en la campaña, estas elecciones europeas, pero nosotros teníamos un programa para... Lo digo porque no es muy normal que los partidos se presenten y tampoco tengan un programa detallado. Nosotros lo teníamos. Bueno, está por ahí. Y el programa tenía tres ejes básicos, ¿no? Y uno son descentralización, desburocratización y también democratización. Sobre la última parte lo digo porque el Parlamento Europeo es un poco un Parlamento de plástico, lamento decirlo, es más bien un Senado que un Congreso y al final el control de la Unión Europea lo tiene la Comisión Europea, es el Gobierno, que bueno, el Parlamento básicamente ratifica, o sea, quiere decir, la capacidad no tiene iniciativa legislativa apenas. Es decir, de alguna forma, la agenda sobre la que trabaja diariamente la Unión Europea está un poco fuera de control ciudadano, ¿no? Y sobre las otras dos partes, pues, descentralizar, es decir, una unión en, por ejemplo, tú ves Estados Unidos, que es un país federal, o Australia, o algunos países federales, y ves que algunas competencias que tiene la Unión Europea, el Estado federal, en lo que es la administración federal, en estos países que vivo, no se atrevería a tenerlas. Es decir, da mucha más libertad a sus Estados federados que la Unión Europea, eso no tiene sentido. Entonces, evidentemente, se trata de quitar todas las competencias que no tengan que ver con principios básicos, con libertad de circulación, de tránsito de mercancías, etcétera, y luego desburocratización. Sería eliminar, pues, por ejemplo, el Banco Central Europeo, un montón de organismos que gastan no tienen una función real o si la tienen incluso es liberticida. Y, bueno, pues, en algún caso mantener órganos consultivos, pero que no, digamos, que se reúnan de forma telemática y no tengan coste por tal ciudadano, o sea, que no cobre un sueldo, pues, por ejemplo, la reunión de todos los ministros de la Unión Europea, que no me acordará cómo se llama el órgano, porque hay tantos, pero, bueno, se ve si se pueden reunir para hacerles una pregunta, pues, que se reúnan por videoconferencia, como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿verdad? No estamos inventando nada nuevo, reinventando la rueda y que no cobre por ello, porque ya son ministros. Entonces, digamos, esas serían un poco las tres patas. Entonces, sobre la Unión Europea, ¿cuál es nuestra postura? Nosotros hace años sacamos una, digamos, un documento, aprobamos un documento en Congreso, últimamente lo hemos matizado, pero, bueno, el resumen vendría a ser nosotros estamos a favor de algunos aspectos de la Unión Europea, como son justo en la línea que tú ibas, es decir, la libertad de tránsito, la libertad de comercio, pero estamos en contra de la creación de una hiperestructura burocrática, que es en lo que, desgraciadamente, se ha convertido la Unión Europea. Entonces, nuestra preferencia va por seguir en la Unión Europea, si es posible, cambiando la Unión Europea, es decir, con lo cual no nos beneficiaríamos solo los españoles, sino, bueno, los demás ciudadanos de los países miembros, pero si no fuera posible cambiar la Unión Europea, que por desgracia es una posibilidad a tener muy en cuenta, pues, bueno, no descartamos en un futuro el promover la salida de la Unión Europea. Si hiciéramos eso, no somos partidarios de dejar a España, vamos a decir, aislada, sino, por ejemplo, que pudiera entrar en la EFTA o alguna organización similar que permitiera, vamos a decir, mantener las ventajas de la Unión Europea sin sus desventajas. Yo siempre cito, había un artículo de un miembro de nuestro partido, José Luis Montesinos, de hace años, que se titulaba ¿Cómo cargarse una idea cojonuda? que era sobre la Unión Europea, es decir, era una buena idea en un origen y al final se ha convertido en algo, bueno, yo me enteré a raíz de preparar toda esta campaña con Javier Pérez, con el cabeza de lista y tal, bueno, me enteré de que había una normativa que yo no sabía que regula la curvatura de los plátanos, es decir, esto es de chiste, pero bueno, todos estos temas, por ejemplo, de la identidad digital, es decir, una serie, la posibilidad de hacer una moneda, pues es una CDBC creo que se llama, es decir, todo esto, lo de los plátanos es de risa, aunque es patético, pero hay posibles, es decir, algo que en principio era positivo, como era el tener un espacio de comercio, paneuropeo, pues al final se está como se puede, hay un riesgo cierto de que se convierta en un mecanismo autoritario y nosotros siempre estaremos en contra de eso. Claro, entonces, en cuanto a las CDBCs y la identidad digital y demás, se mostráis escépticos, ¿no? Me imagino. Contrarios, contrarios, obviamente, es decir, básicamente lo que queremos es que, pues, yo pueda viajar, pues, yo que sé, pues, de aquí a Alemania sin tener problemas, comerciar con los alemanes sin tener aranceles, etcétera, pero no que me pongan un control paneuropeo, tampoco lo querríamos España. Mira, te voy a poner un ejemplo, la política agrícola común. Primero, una política agrícola común. Primero, ¿por qué debería ser común a toda la Unión? Segundo, porque incluso aunque fuera española, tampoco la, o yo que sé, o madrileña o catalana, tampoco. Es decir, es que cada uno debe poner los precios que quiera, debe competir en igualdad de condiciones. Entonces, pues, estamos totalmente en contra, claro, de la política agrícola común. Claro. Entonces, como, por ejemplo, una persona que no conozca nada sobre el libertarismo y estos temas, ¿no? Una persona normal. ¿Cómo le explicarías qué es el Partido Libertario y qué diferencia tiene, por ejemplo, con el PP, con el PSOE y con todo esto? Es así muy sencillo. Yo un poco iría en la línea de lo que te he dicho antes, súper resumido. Nosotros somos un partido que aspira a que el Estado, las administraciones públicas, reduzcan sus competencias, es decir, descolonicen la sociedad civil para que las personas den un paso adelante, para devolver la soberanía, el control de su vida a las personas. Hoy en día hay muchas decisiones que se toman por unas pocas personas y que afectan a la vida de millones de otras personas. Eso no es lógico y además es muy peligroso y negativo, desde luego. Vale. Pasando ahora a este tema, la inmigración, ¿no? ¿Está el Partido Libertario a favor, en contra? Porque sí que tiene ventajas, pero también puede tener ciertos problemas. Entonces, ¿cuál es la postura? Yo creo, bueno, lo de estar en contra, a favor, es decir, cada uno podrá tener... No se trata un poco de que el Estado controle lo menos posible, ¿no? Digamos, lo que es el funcionamiento natural, orgánico de la sociedad. Entonces, yo creo que el problema, una cosa que nuestro partido se suele, digamos, como calificar de fronteras abiertas, yo creo que nuestra sociedad tiene una enfermedad política que es el esloganismo y de alguna forma el concepto del término frontera abierta por sí mismo tampoco dice mucho, no deja de ser un eslogan. Nosotros lo que creemos es que es normal que una persona que quiera ir a trabajar a otro país lo pueda hacer sin problemas. No es normal, pero por cierto, eso se lo aplicaría también a los autóctonos, digamos, el que una persona, pues, básicamente viva a base de subvenciones o de ayudas, que no quiere decir que no haya que ayudar a personas que estén mal o no puedan recibir una ayuda, pero yo lo que creo es que el modelo migratorio está mal y me explico. Yo conozco a personas, por ejemplo, conocí personalmente a una refugiada, bueno, he conocido a un par, pero en concreto una que se quedó a vivir en España, una refugiada política, en este caso huyendo de, bueno, pues la podían haber matado, vamos, ya ha estado en la cárcel, etcétera. Y luego, pues, aparte hay personas que emigran por razones económicas, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de esta persona, yo no recuerdo el periodo de tiempo, pero pudieron ser dos años, desde luego más de un año, en el cual no podía trabajar en España legalmente, mientras se revisaba su estatus de refugiada. Y luego personas que emigran tampoco tienen, es decir, las personas que no tengan contacto con el procedimiento de, digamos, de permiso de trabajo, de todo este tipo de cosas, no tienen ni la menor idea de la maraña burocrática que hay, por cierto, no solo en España, en más países también, que impide, digamos, a la gente, a la gente trabajar. Sin embargo, tenemos un estado de bienestar, se le llama así, que yo creo que el nombre no es muy correcto porque no tiene esa función realmente, no aumenta el bienestar de la gente, pero tenemos un estado que prácticamente, y esto lo aplico a los autóctonos también porque conozco varios casos de personas españolas de origen con situaciones similares, es decir, un poco casi que fomenta, es decir, el, si no te, si no, es decir, casi que te facilita el no trabajar, ¿no? Que yo no hay que dejar a nadie tirado, y eso no estoy diciendo eso, pero de alguna forma casi desincentiva el trabajo con, por ejemplo, todos los impuestos que tienen las empresas, la dificultad para contratar y despedir y tener un mercado laboral flexible, es decir, extremadamente rígido. Entonces, al final, si tú pones las dos cosas en contraposición, la dificultad, para que una persona venga y trabaje, una persona que quiere trabajar, aportar a la sociedad española, lo puede hacer, y la facilidad para no trabajar, digamos, que puede salir mal, ¿no? Evidentemente, eso crea, digamos, un filtro negativo. Dicho esto, quiero aclararlo, dicho más de una ocasión, creo que hay toda una campaña basada en transformar, en distorsionar la realidad, que por ejemplo están, hay muchos medios ahora que están reciclando noticias una y otra vez de un, digamos, pues que un inmigrante apuñalado a no sé quién y tal, y lo sacan varias veces y sacan cosas del año pasado como si fueran de este, es decir, cuando también hay, hay, obviamente, pues incidentes con personas autóctonas. Entonces, bueno, pues de alguna forma, incluso aunque haya un filtro negativo, que creo que lo hay, se está distorsionando también el problema para, digamos, hacerlo parecer más grande de lo que es. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es que tanto para autóctonos como para personas que vengan, no poner dificultades, no poner trabas a que una persona trabaje. Es decir, si una persona, pues te voy a poner un ejemplo, va a un país, eso debería pasar entre otros países. Si tú te vas de vacaciones a un país, a lo mejor no vas muy sobrado de dinero y te podrías sacar un trabajillo de media jornada mientras haces turismo. Pero claro, es que eso es inimaginable porque te tendrías que sacar un permiso de trabajo, etcétera. Es bastante, como inimaginable, ¿no? Habrá casos, pero es muy complicado hacerlo legalmente. Entonces, tú si al final a la gente le desincentivas el trabajar, a quien quiere trabajar se lo pones muy difícil y a quien no quiere trabajar se lo pones muy fácil, evidentemente el resultado no puede ser bueno en ningún caso. Entonces, el problema, desde luego, no es la inmigración. Hay países que se han hecho grandes a través de la inmigración. Estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en muchos países del mundo, pero evidentemente lo que está fallando aquí yo creo es cómo gestiona el Estado, no sólo el tema migratorio, en general, todo, digamos, el llamado Estado de bienestar que no produce bienestar, sino, bueno, pues, a veces es contraproducente o en la mayoría de casos es contraproducente. Vale. Opinión de Javier Milei, que es un perfil que se define como liberal libertario, cercano también al anarcocapitalismo. ¿Qué opinión tenéis sobre él? Nosotros sacamos un comunicado cuando ganó las elecciones, además lo hicimos a propósito cuando ya se habían cerrado las urnas, un poco por prudencia, por no decir nada de él hasta que se hubiera finalizado el proceso electoral. Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante, hay muchos fans de Milei y también hay muchos haters de Milei y yo creo que cualquier personaje público, no Milei en concreto, cualquiera, creo que hay que valorar lo positivo y valorar lo negativo y no pasa nada, ahí no hay ningún problema. Incluso de una misma persona puedes tener partes muy positivas y partes muy negativas a la vez. Entonces, ¿qué veo yo de positivo que vemos nosotros de positivo en Javier Milei? Desde luego, todas las medidas económicas que ha empezado a implementar en Argentina, con gran dificultad. Nosotros comentábamos en el comunicado entonces, bueno, pues que era, digamos, lo tenía muy difícil. A pesar de las dificultades, la verdad es que está consiguiendo implementarlo, ha tenido, como era de esperar, reacciones contrarias de la oposición. Por otro lado, la Libertad Avanza es una coalición, no es un partido, está el Partido Libertario, pero hay más partidos y tampoco ha tenido, como parece, como era una posibilidad, digamos, obstrucción interna o por lo menos no se ha visto. Entonces, en general, yo creo que sus políticas es muy pronto para decirlo, pero ya están dando unos primeros resultados muy prometedores y, como decíamos en aquel comunicado, las medidas que propone Milei son la salvación de Argentina, incluso aunque no se apliquen al 100%, aunque se apliquen parcialmente, porque Argentina no podía seguir así, va al abismo. Entonces, esa parte absolutamente positiva, 100% con él o, bueno, si no 100%, como en todo habrá, podrá haber alguna discrepancia, pero vamos, en general, yo desde luego cualquier crítica que hiciera de Milei no la haría en el ámbito económico. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, no me gusta o no nos gusta? Bueno, pues, la cuestión, voy a destacar, puede haber algún aspecto más, pero yo creo que muy destacablemente la cuestión de las alianzas, especialmente las alianzas internacionales. Nosotros somos un partido español, estamos en España, no somos un partido argentino, entonces a mí me parece maravillosa las propuestas que Milei hace para Argentina, pero la pregunta que yo hago es, ¿qué políticas son las que Milei apoya en España, que es donde estamos nosotros, donde estoy yo? Y lo que apoya es a Vox? Entonces, la pregunta es, ¿Vox defiende las mismas políticas que Milei está aplicando para España, que Milei está aplicando en Argentina? Claramente no. Pero no es ya, desde luego, en aspectos no económicos discrepancia total, pero es que en aspectos económicos tampoco. Con lo cual, bueno, pues eso me lo han preguntado hace poco y por qué es que Milei apoya Vox, bueno, esa pregunta habrá que hacérsela a él, pero lo que sí que veo claro es que él tiene una red de alianzas que es, de alguna forma, pues, si ves Trump, Bolsonaro, Meloni, Orbán, etcétera, es un poco, va en esa línea ideológica, la ha escogido a ese eje ideológico como aliado. No diré que me gusta porque no me gusta nada, creo que ese eje ideológico es muy negativo, pero es la decisión que ha tomado él. Yo no creo, porque esto me lo comentaban hace tiempo, que si estaba equivocado, se iba a alejar, le habían asesorado mal, ¿no? Yo creo que él ha tomado conscientemente esa decisión y, ya digo, desde luego, mi valoración de esas alianzas obviamente es muy negativa, igual que la otra parte es muy positiva. Eso podría ser un resumen de lo que, sobre nuestra posición o la mía sobre Javier Milei. Vale. Y, bueno, Javier Milei también bastante apoya al Estado de Israel. ¿Qué opinión tenéis en cuanto a la guerra de Oriente Medio, en el conflicto de Palestina e Israel? Lo primero, ese es un tema muy, muy delicado, pero, bueno, yo voy a... Nuestro partido tiene en el programa, bueno, que es partidario de la coexistencia de dos Estados, de que puedan vivir en paz. Bueno, pues, obviamente, cuando se produjo... Lanzamos un comunicado en relación al tema de cuando se produjo el... Creo que fue el 7 de octubre, ¿verdad? Lo que es el ataque de jamás, etcétera. Entonces, bueno, no tenemos, aunque hemos sacado alguna cosa, pero no tenemos, digamos, un comunicado como tal, como partido que diga una opinión sobre la situación actual. Entonces, voy a arriesgarme, si quieres, a decir la mía. Claro que es mía personal. Yo creo que no se trata de estar a favor ni de los israelíes o de los palestinos, sino de estar a favor de, vamos a decir, de una solución duradera. Yo estoy oyendo, claro, datos que, de alguna forma, datos de una parte, de otra, sobre el tema de bajas, me refiero a bajas civiles. De alguna forma, las bajas, los datos de bajas civiles palestinas, lo que vienen es del gobierno de Gaza, que es de jamás. Recientemente la ONU, por ejemplo, ha cambiado totalmente las cifras, siguen siendo muy altas. La cuestión es si son creíbles. Con esto yo no digo que Israel no tenga que ser monitorizado, como cualquier país, en cualquier concepto bélico, pero no, con sinceridad, después de leer muchísima información, yo no tengo unos datos que me permitan decir exactamente lo que está ocurriendo sobre el terreno, basándome en datos de jamás, ¿no? Como digo, o sea, esos no los puedo tomar como válidos, por lo que he comentado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero centrarme, sobre todo, es en algo que yo creo que no se suele hablar, que es en una solución a largo plazo del conflicto. Entonces, de alguna forma, creo que es un hecho que Israel tiene la, ya digo, hablo a título totalmente personal, tiene el control sobre, por ejemplo, básicamente la mayoría de Cisjordania, en directo o indirecto, y bueno, pues sobre Gaza no lo tenía. Entonces, lo que creo, yo lo que observo es que los árabes israelíes, que al final son palestinos, viven mucho mejor que los, digamos, que las personas que están en Cisjordania o que están en Gaza, desde luego, y lo que creo es que habría que ver una, aún con posibilidad de construir una futura autodeterminación que permita administrarse separadamente, pero creo que si Israel tiene el control, tiene asentamientos, que, digamos, no ha avanzado en los pactos que llegó hace años para, digamos, dar completamente la autoridad en Cisjordania, etc., yo lo que creo es que habría que llegar a una solución que permitiera, digamos, que reconociera ciudadanía a los palestinos, pues en condición de igualdad, como están los árabes israelíes, que yo no digo que no pueda surgir discriminación étnica, pero desde luego su condición legal es mucho mejor, están mucho mejor y, bueno, pues al final pueden prosperar o tienen algunos municipios en que son mayoría, se pueden, digamos, autoadministrar. La situación actual de los palestinos, pues yo creo que defiende de varias cuestiones, pero, por ejemplo, hay que destacar también la influencia negativa de otros países árabes, como pueda ser Egipto, Jordania. Pero, digamos, sin hablar, yo lo que quiero hablar sobre todo es de una solución futura a largo plazo y yo creo que pasa porque de alguna forma se pueda llegar a una, digamos, a una integración de toda la población de la zona en una estructura democrática y con garantías legales, ¿no? Porque lo digo democrática porque, bueno, jamás, obviamente, no lo es. Y, bueno, incluso lo que es la parte de Cisjordania tiene también problemas en ese sentido. Hoy por hoy el único Estado democrático en el área es Israel, plenamente democrático, y, por tanto, creo que una solución, a título personal lo digo, sería, pasaría por, digamos, reconocer derechos de ciudadanía o de participación a la población étnicamente árabe, ¿no? Vale. ¿A qué país te gustaría que España se pareciese en el corto plazo, que se vaya más en relación con vuestros ideales? Yo la, bueno, no hay ningún país en el mundo que sea perfecto, eso quiero dejarlo claro, pero en mi humilde opinión probablemente un buen modelo podría ser Suiza. Porque yo creo que tiene un poco de todo, tienes un país próspero a nivel económico, que tiene una economía bastante libre, a nivel organizativo, territorial, es un país federal, muy federal, que es otra aspiración nuestra, las decisiones, lo que comentábamos antes, se toman mucho más cerca de las personas. Bueno, pues tiene una serie de puntos en común que yo creo que es positivo. Por ejemplo, si no recuerdo mal, si no lo han cambiado, sigue teniendo servicio militar obligatorio, cosa que me parece fatal, en eso no estoy de acuerdo. No lo estamos, vamos, el partido, pero en general, en conjunto, yo creo que es un buen referente en la mayoría de cuestiones. Sí. Y bueno, también que acá has mencionado el servicio militar obligatorio, ¿la población debe tener armas o no? Yo creo que la población puede tener armas, o sea, no es que deba tener armas, es una decisión personal, pero yo creo que el poder, el tener derecho a defenderse, es un derecho, digamos, de los seres humanos, normales. Yo creo que en una sociedad, digamos, normal, estructurada, no tiene por qué haber problemas como la gente teme. Creo también que hay una difusión, digamos, de noticias que distorsiona un poco la percepción. No tengo datos delante ni tampoco he tenido tiempo de investigarlos, pero, por ejemplo, por datos, se da, suele hablar de casos de tiroteos en Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa hay tiroteos también y si tú ves muertes, aunque no sean tan escandalosos, también la población en Estados Unidos es enorme. Y en muchos casos tú comparas ratios de personas en muerte violenta, digamos, por armas de fuego y no te creas que está tan alto Estados Unidos, pero sobre todo, sobre todo, si tú miras las, porque en Estados Unidos es un país, como decía, muy federal, que tiene una gran diferencia de normativas, de, no solo de un estado a otro, sino incluso de un condado a otro, si tú miras las circunscripciones en que hay más problemas de este tipo, de lo que he hablado de tiroteos, no son las más, o sea, las, digamos, las que dan más libertad de armas, sino que, de hecho, están entre las más restrictivas. Si tú quitas, me parece que eran 18 circunscripciones del país, baja enormemente el ratio. No estoy poniendo tampoco Estados Unidos como modelo, pero, por ejemplo, Suíza, la gente tiene armas en su casa y no parece que haya problemas de este tipo. Con lo cual, yo creo que hay que reconocer el derecho a la autodefensa de las personas. Por cierto, eso no es solo tener armas, también la posibilidad de contratar seguridad privada, en fin, una serie de características, una comunidad de vecinos, por ejemplo. Pero, en todo caso, sí, yo creo que la gente, si desea poder defenderse o tener un arma para defenderse, no es nada malo ni debería ser delictivo, vamos. Vale. Y en cuanto al libre comercio, bueno, me imagino que en general lo apoyaréis y en el tema, sobre todo, de drogas, ¿estáis a favor de la derogación de la prohibición o no tenéis una postura concreta en este aspecto? Sí, tenemos una postura concreta y, efectivamente, estamos a favor de la derogación de la prohibición. Nosotros planteamos, de forma gradual, empezar por, por ejemplo, el cannabis, las drogas más blandas, pero, en principio, al final, vamos a ver, la prohibición sobre las drogas, la guerra contra las drogas, lo que ha demostrado es que, primero, que ha fracasado y, segundo, es un sustento de toda la estructura criminal, de organizaciones criminales enorme. A mí, antes de ser libertario, hace ya bastantes años, leí un libro que no iba sobre ese tema, pero trataba en un capítulo la ley seca de Estados Unidos y a mí me marcó, porque me di cuenta de que tenemos un ejemplo real, tangible, de un país en el que se ha prohibido una sustancia, que es el alcohol, que es una droga. Lo llames como lo llames, el alcohol es una droga. Y, además, dura, ¿eh? O sea, no es una droga, no es como el tabaco, que, bueno, pues te podrá ser dañino para la salud, pero no te altera, digamos, la cabeza, el alcohol sí lo hace. Y, sin embargo, hay un experimento real en un país concreto de una prohibición generalizada de esta sustancia y los efectos fueron desastrosos. Hubo un incremento tremendo de la criminalidad. Yo creo que nos sonará a todos de películas antiguas de estas, de los gángsters, de todo este tema con la ley seca. Y cuando se quitó la ley seca, pues, bueno, todo eso, esa criminalidad, pues, un poco empezó a descender, ¿no? Yo lo que creo es que la... Debo decir que no tiene nada que ver con posturas personales. Aclaro, a título personal, yo ni siquiera bebo alcohol. O sea, soy muy, como digo yo, antidrogas, pero a nivel personal. Es decir, yo, es mi estilo de vida, yo puedo invitar a los demás a seguirlo, pero te invito a ti a seguirlo, pero no te voy a mandar una fuerza armada a tu casa a que te, digamos, a que es la policía, a que te obligue a seguir mi estilo de vida, ¿no? Eso tiene que ser una decisión personal. Por supuesto, igual que el alcohol, que es legal, no es legal conducir ebrio y matar gente con el coche, pues, evidentemente, lo mismo se podría aplicar a otras sustancias, pero lo que es el uso en condiciones en que solo te afecten a ti podrá ser una decisión acertada o equivocada. Pero la decisión es tuya, porque es tu cuerpo, tu vida, y, lógicamente, las decisiones las tienes que tomar tú. Vale. Si llegaseis mañana al gobierno, ¿cuáles serían los primeros ministerios que cerraríais o que abriríais? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión que es el tema de los ministerios como las cabezas visibles y, en realidad, tú podrías concentrar todo en menos ministerios y seguir teniendo, básicamente, la misma estructura del Estado, aunque en las reuniones del gabinete de ministros, del Consejo de Ministros, que se llama en España, pues, serían menos vistosas, no como ahora que hay chorropocientos, pero al final tendrías, básicamente, la misma estructura. Entonces, yo lo que creo, voy por la línea de lo que te comentaba de transferidarias a la sociedad civil y, entonces, más que, digamos, en recortar como tal el número de ministerios, aunque, obviamente, eso conllevaría el recorte. Básicamente, lo que es la administración central del Estado, la administración federal, que nosotros somos federalistas, debería tener, pues, competencias en política exterior, en defensa, en seguridad, lo que es la policía, la policía federal, vamos, y, bueno, obviamente, legislativa sobre estas áreas, pero, bueno, no sé si me dejo alguna, pero no habría mucho más, ¿eh? O sea, no habría mucho más. Los municipios, bueno, pues, un poco la gestión de la vía pública, las baldosas, las farolas, tal, y un poco en líneas de este tipo. O sea, no debería haber, por tanto, obviamente, el Ministerio de Cultura fuera. O sea, eso no, lo que, el ejemplo que he puesto antes, no tiene, no, porque yo estoy en contra de la cultura para nada. La cultura es algo súper importante en la vida de las personas, pero, precisamente, por eso no debe estar intervenida por el Estado. Entonces, bueno, el número de ministerios, no es que tengamos en el programa tantos ministerios, pero, ya te digo, por lo que te acabo de contar, pues, serían, a lo mejor, pues, tres, cuatro, cinco, una cosa en esa línea, ¿no? Básicamente, pues, lo que te he comentado se tendrían a ser unos poquitos, muy, muy pocos. Vale. ¿Y qué impuestos quitaríes si llegases igualmente, como dije antes, o qué impuestos crees que son los más dañinos para la sociedad? Perdona. Bueno, nosotros, nada, nosotros tenemos en el programa lo primero de, como de eliminación inmediata, lo que son los impuestos de sucesiones y de patrimonio, ¿no? Al final, si te das cuenta, una persona que ha ganado bastante a lo largo de su vida, pero se lo ha fundido todo en fiestas, que, por cierto, es su derecho, otra cosa es que cada uno lo considere una conducta positiva o responsable, pero, desde luego, es su elección, no ha hecho daño a nadie, pero se lo ha gastado todo en fiestas y no tiene patrimonio. Y otra, que ha ganado exactamente lo mismo, lo ha ahorrado, y le cobran por haberlo ahorrado. Eso no tiene sentido, es decir, no hay. Y con el impuesto de sucesiones, igual, tú estás pagando toda la vida impuestos sobre los ingresos que tienes, luego heredan tus herederos cuando ya terminas de estar aquí y tus herederos todavía vuelven a pagar sobre lo mismo que ya has pagado. No tiene sentido. Entonces, eso los eliminaríamos inmediatamente y luego, en general, nosotros tenemos en primera instancia, en una legislatura, lo que llamamos el plan 10, que sería un 10% de IVA, un 10% de IRPF y un 10% de impuesto de sucesiones. La idea, al final, ya en una fase ya terminal, obviamente en un plazo más largo, esto hablando de que tuviéramos mayoría absoluta, capacidad de reforma constitucional, etcétera, etcétera, que es mucho decir, pero, digamos, si dependiera de nosotros, ya en un plazo más largo, pues, bueno, se quedaría un IVA residual como impuesto único, pues, a lo mejor un 5%, una cosa así. Ese es lo que tenemos en el programa. Claro. ¿Y crees que el Partido Libertario, en caso de llegar al poder, podría hacer todos esos cambios? ¿O, por el contrario, podría pasar, por ejemplo, como con Reagan en Estados Unidos o como con Thatcher en Gran Bretaña, que al final hicieron más por las ideas que las acciones que hicieron en su gobierno? ¿O como, bueno, ya se verá cómo hace Milley en Argentina? Lo que voy a decir es un basonar quizá un poco abstracto, pero yo creo que nuestra misión, evidentemente hay think tanks, hay organizaciones que se tratan de difundir ideas, es su objetivo, y además una cosa no quita a la otra, se puede trabajar en varios frentes, pero yo creo que la finalidad nuestra como partido político no es, digamos, difundir como tal ideas, sino que la gente vea medidas concretas y vea que funcionan. Y vea que funcionan. Yo recuerdo que le escuché a Juan Ramón Rayo decir algo así como que si una medida la apoyaba, por ejemplo, Podemos, una medida liberal, y la llamaba de extrema izquierda, que a él le daba igual. Entonces, al final, yo creo que lo de menos es como, digamos, una identificación. Yo creo que España, lo supo que pasa en otros países a nivel político, es como muy tribal en el nivel político, los míos, los tuyos, yo soy de esta tribu, hay constantemente como llamamientos a formar parte de un grupo o de otro, y yo creo que lo importante es convencer al conjunto de la sociedad de que si una amplia gama de servicios que ahora nos presta las diferentes administraciones estatales, dejaras, si eso no fuera así y los pudieras elegir tú, nos iría mucho mejor. Que una serie de cosas que se nos ha dicho, como que si ocurriera eso, pues la gente se moriría o todo este tipo de cosas, no es cierta. Que los países en que se aplican ese tipo de medidas, no estamos reinventando la rueda, son muchísimo más ricos. Que los países que no tienen salario mínimo obligatorio, tienen un salario mínimo estadístico, es decir, como que se reje, porque nadie, digamos, tú ofreces un salario menor y nadie te coge el trabajo, pero no es obligatorio, son países con una economía mucho más próspera y al final la gente es más rica. Entonces, todo eso es verificable y creo que sobre todo lo importante es eso, lo que tú hablabas, más que hablar de las ideas, hay que hablar de las medidas, de lo que son las medidas prácticas. Por eso digo, no sé si suena un poco abstracto, me he explicado bien, pero al final la idea, lo que nosotros, nuestra misión no es contraponer a una parte de la sociedad, digamos, contra nosotros, entre otras cosas, porque reconozcamos, somos muy pocos a nivel, es decir, en las encuestas, gente que dice, ¿cómo se reconoce usted? Pues comunista, no sé qué, tal, liberal, pero yo creo que la gente, no sé si tiene claro los que responden qué significa liberal, pero yo no veo que haya un movimiento, digamos, ni siquiera una minoría amplia en España hoy por hoy que quiera reducir las competencias del Estado, con lo cual, con lo cual, lo que hay es que, digamos, enseñarle a la gente que las medidas que proponemos no van contra nadie, nosotros necesitamos hacer, digamos, que la gente pueda construir sus proyectos de vida y que no se le obstruya y la gente tiene esa capacidad de construir sus proyectos de vida y así se le deja, ¿no? No vamos, no venimos a perjudicar a nadie como cree alguna gente o como dice alguna gente en algún caso con mala intención, digamos, engañando, en otros no, simplemente lo creen así, pero, por tanto, yo lo que diría es sobre todo defender las medidas y defenderlas con la práctica. Y aclaro, y con esto termino, España es un país que tiene, al contrario que, por ejemplo, otros países como Estados Unidos que has mencionado con el caso de Reagan, tiene un sistema parlamentario con lo cual las elecciones al Ejecutivo y al Legislativo van conjuntas, pero yo creo que nuestra misión sobre todo va en el área legislativa, es decir, en quitar hiperregulación, en modificar, por ejemplo, los ayuntamientos que tienen competencias impropias, es decir, que tú sabes que un ayuntamiento tiene una lista de competencias por ley pero luego hace otras cosas que no están en la lista, bueno, pues eso tendría que estar prohibido legalmente, es decir, cambios legislativos yo creo que son fundamentales. Vale, ¿y qué opinión tenéis en cuanto al derecho a la vida entiéndase aborto o muerte asistida? Bueno, el tema del aborto para mucha gente yo lo entiendo es más delicado, pero la postura del partido que debo decir que coincide con la inmensa mayoría o si no inmensa por lo menos con la gran mayoría de la sociedad española hoy en día es nosotros estamos a favor de una ley de plazos, es decir, esencialmente, grosso modo es uno de los pocos casos porque somos un partido digamos que tiene muchas propuestas de cambio sobre la situación actual pero en este caso no, en este caso la legislación actual nos parece la más adecuada. Obviamente, pues bueno, quiero recalcar que esto es una cosa que lo he hablado alguna vez y es importante entenderlo, estar a favor de una ley de plazos en el aborto no es estar a favor del aborto. Muchas personas están totalmente en contra del aborto pero no quieren, es decir, entienden que una mujer embarazada en una situación determinada les podrá parecer adecuada o no la elección o podrán estar en contra pero al final es una decisión que la tiene que tomar ella y no el Estado. Entonces, esto lo digo porque el quitar, digamos, el ilegalizar el aborto cambiar la ley de plazos y poner algún tipo de restricción en este sentido no es oponerse no es estar en contra del aborto ya digo que hay personas que están en contra y no proponen una medida un cambio legislativo lo que es es estar a favor de que se meta pues por ejemplo a mujeres que aborten en la cárcel o si no en la cárcel pues digamos o se les pongan multas o a médicos que participen es decir, entonces nuestra posición en este caso ya digo coincide con la mayoría sociedad en España es uno de los casos en que sí es mantenemos defendemos una ley de plazos. Vale y en cuanto a la justicia ¿crees que debería de modificarse la ley que bueno que actualmente no hay que se está discutiendo y bueno y también ampliando esto un poco ¿crees que en España está bien remarcada la separación de poderes o crees que a veces hay problemas en la balanza de estos poderes por así decirlo? Nosotros pensamos que efectivamente no hay una separación de poderes efectiva en España y bueno pues lo que somos partidarios es algo que viene en nuestro programa es de que los o sea lo que proponemos es que la cosa que ahí ocurre en algún otro país que los órganos judiciales emanen de la propia carrera judicial que los elijan los propios jueces y no estén digamos intervenidos de manera política y estamos a favor de la desaparición del Consejo General del Poder Judicial que al final es un órgano político la justicia debe ser una una decisión digamos o entiende debe tener una gobernanza técnica y no estar influida por una partidocracia o no estar dirigida por una partidocracia donde literalmente se habla de jueces conservadores jueces progresistas es decir eso no tiene ningún sentido es decir la democracia como concepto para tomar decisiones de forma colectiva no se puede aplicar por ejemplo a sentencias es decir en una sentencia pues algo es correcto o no es correcto según la legislación vigente otro tema es que se aprueben o no de manera colectiva democrática determinadas leyes pero una vez esas leyes están escritas no debería estar sujeto a un control político directo no hay en España no hay una separación de poderes hoy por hoy lamentablemente y por cierto eso creo que explica muchas cosas eso ya sería interminable pero por ejemplo pues gestión de determinados políticos que bueno pues a lo mejor estoy pensando en cierto presidente autonómico de Andalucía por ejemplo de hace años pues que nada que al final parece ser que había cometido actos de corrupción del PSOE y nada pues no pues no se le indultó etcétera en decir determinadas cuestiones en general creo que con una separación de poderes veríamos una justicia mucho más eficiente o sea mucho más neutral por lo menos y luego aparte la justicia pues esto ya es independiente de la separación de poderes debería tener una reestructuración una digitalización una agilización de procesos que obviamente hoy no tiene ¿no? Sí, no la justicia la verdad que de hoy es bastante lenta y por ejemplo incluso cuando el gobierno puede crear alguna ley aunque sea inconstitucional pues con lo lenta que va durante ese periodo ya ha funcionado y esto sí que puede causar bastantes prejuicios a los ciudadanos Es que los causa vamos es que es alucinante o sea hay sentencias que han tardado pues no sé siete años puede ser o cosas así es tremendo no puede ser no puede ser bueno aparte sobre la delincuencia común esto ya no va por el ni por el tribunal constitucional ni por el que por cierto también somos partidarios de la desaparición del tribunal constitucional esto tendría que ir por la justicia ordinaria como en otros países pero aparte ya de digamos de las más altas instancias lo que ocurre es que la justicia tarda mucho y al final pues bueno tú tienes a lo mejor gente que está cometen delitos y siguen cometiéndonos mientras se llega a una sentencia tal eso no puede ser tiene que cambiar y en cuanto al aforamiento de los políticos qué opinión tiene el partido yo creo bueno el partido lo que considera es que el número de personas con aforamiento en España debería ser cero cero hay países alguno que es bueno pues que creo que hay una persona que es el jefe del estado no sé qué en otros hay cero en los países en que hay cero no pasa nada terrible no hay pasa que no hay aforamiento y no hay privilegios legales cero vale y la figura del rey que también es una figura que en la constitución no se reconoce como que es inviolable y bueno de más poderes que por así decirlo tiene la figura del rey debería no ser inviolable es decir nadie debería ser inviolable obviamente pues bueno alguien puede hacer una serie de acciones dentro de su cargo pero tienen que estar sometidas a las leyes por cierto la lectura literal de la constitución casi parecería que lo que es inviolable es cualquier cosa que haga no solo en ejercicio de su cargo pero bueno ese es otro tema entonces desde luego no debería ser inviolable en absoluto aclaro nosotros somos un partido contrario a la monarquía es decir tampoco es un tema súper importante porque bueno al final pues el rey es una figura un poco simbólica es cierto nosotros estamos en contra de que el estado tenga estructuras o funciones simbólicas debe ser lo más pequeño posible por tanto también estamos a favor de la desaparición de la monarquía pero eso es un paréntesis es decir sobre lo que me habías preguntado de inviolabilidad nada vale y bueno ya para ir terminando quería preguntarte cuáles son tus los autores que mencionabas antes alguno que más te ha marcado y algún libro que pueda recomendar bueno yo creo que como libro debo reconocer que yo tengo digamos todavía me falta un desarrollo digamos teórico intelectual porque yo venía venía de fuera del libertarismo y un poco me metí ya en cuando conocí las ideas me metí en acción claro que conocí las ideas gracias al partido libertario que entonces se llamaba partido de la libertad individual los conocí por twitter empecé a leer comunicas luego a partir de ahí ya fui profundizando más pero yo creo que desde luego les recomiendo a todo el mundo y la gente que no digamos es para empezar es perfecto que un libro que es la economía en una lección de Henry Haslitt donde en súper esquemático no es un tocho es cortito es ameno de leer o sea pero te va pues exponiendo una serie de cuestiones que un poco son casi generalizadas en la sociedad todo el mundo tiene un planteamiento de que las cosas son de esta manera y tal pero te va demostrando como eso no es no es así y te hace un planteamiento pues yo creo que es fácil empezar leyendo ese libro por curiosidad y acabar y salir leyéndolo de leerlo siendo libertario yo recomendaría desde luego ese libro sobre todo genial y bueno por último había una pregunta que me comentaban de cómo se hace el partido para darse a conocer que si os pueden seguir también a través de alguna red social de la web etcétera si nosotros en la web tenemos www.p-medio-lib o sea de partidolibertario.es ahí tienes todas las redes sociales los enlaces y bueno pues tenemos tenemos twitter bueno x se llama ahora tenemos hasta facebook que ahora mismo tiene no es tan no está tan extendido tenemos instagram tenemos tiktok bueno yo creo que más o menos de todo hemos comentado el otro día twitch nos falta pero vamos youtube obviamente canal de youtube etcétera entonces nada ahí se puede seguir contenido que vamos publicando y se nos puede conocer sobre la medida sobre las medidas para que se nos se nos conozca esta es la parte más difícil claramente yo lo que veo es que la no es cierto que la sociedad española bueno evidentemente tiene una formación social demócrata nuestra sociedad y un poco al principio escucha nuestras ideas y la mayoría de la gente como le resultan un poco raras pero yo creo que según se las explicas yo creo que hay muchísima gente que puede recibir nuestras ideas bien el problema es que son no llegamos a la gente no ha oído hablar de nosotros ni ha oído hablar de las ideas entonces bueno lo que queremos nosotros ahora como decía es crear base social y eso a nivel territorial estaba hablando de las municipales que se nos oigan muchas localidades y evidentemente desde el punto de vista digital en redes continuar con la digamos la trayectoria que tenemos si tú miras nuestras redes por ejemplo hace dos años y ahora o hace un año incluso sobre todo hace dos la diferencia es abismal vamos a seguir así vamos a alcanzar a tener mucho más alcance a llegar a mucha más gente pues por lo menos para que oigan otra cosa y puedan decidir por sí mismos qué es lo que apoya vale perfecto pues tras esto ya vamos a despedirnos tenéis todas las redes en la descripción así que ya sabéis el instagram twitter x y todo y nada muchas gracias jorge por haber venido hoy muchísimas gracias a ti por como decía por acogernos en tu canal mil gracias por la visibilidad ha sido un placer y espero que os haya gustado a todos adiós vamos a meter adiós